Tocar lo que no se ve, si la palabra no alienta, si no nos he estado comer de su pan, beber de su agua, doblemos mejor la hoja del poema y colocándola como almohada, esperemos el descenso por grados de piedra, el agrimo de la onda humilada, el mudo y el susurro del agua. Por supuesto que su canción permanece sobre todo el mágico.